Música Se salieron de madrugada Se oía el cantar de los gallos Iban a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Pitallo Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuiden muy bien el peñejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Se me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llega Nos vamos a divertir Cuando arribaron al aire A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire De Dios no la presintieron No les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Llegan muchos los rivales Viejos rencores surgieron Llegando tras los cacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos el miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho Y tres caballos Como toda su fortuna Al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Y hoy nos ha quedado Por ahí tenemos Decorrido las tres tumbas Seguimos, seguimos avanzando Y complaciendo más de los telitos Yo estoy por aquí A sus órdenes Complaciendo temas bonitos Música